Ya va a empezar esta fiesta rica Vamos a gozar con mi orquesta bonita Los invito desde el fondo de mi alma A gozar este ritmo hasta perder la calma Y ya todo llegó la rebeldía Mi gente llegó la rebeldía Y ya está bailando con alegría Siempre en la lucha con alegría Y ya todo llegó la rebeldía Gozando este ritmo todos y todos los días Gata, baila con alegría Azón de tambores, la esencia de África Yo sigo pa'lante mi hermano y nunca, nunca pa' atrás Por eso lo que traigo es algo nuevo y sabroso Ay, no te duermas la paja, mi pana Porque esto está poderoso Por la noche llegó la rebeldía Piensa con la vida que queda todavía Canta, baila con alegría Gozala bien todos los días Por la noche llegó la rebeldía Oye, aquí llegamos Canta, baila con alegría Uy Claro que suena Como un switch abrazo Llega la rebeldía Como un mente switch que está sabroso Lo que yo traigo está poderoso, mamá Con un switch abrazo Llega la rebeldía Como el cuarto de Tula y en la 23 La pista ya te encendía, nene Con un switch abrazo Llega la rebeldía Noche como la de anoche Escuchando lo mismo, mamita Qué porquería Su instrucción Llega la rebeldía Baila con tu abuela Baila con tu primo El vecino La doña En la esquina Tu tía María Música 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 La rebeldía La rebeldía Mucha alegría Poniendo a la gente a gozar y a bailar Mamá Llegó la rebeldía Ven, 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 ven Prepárate, muda Prepárate, muda Que no hace falta Ni oro, ni plata Para gozar este ritmo Llegó la rebeldía Mira, yo sigo aquí todavía La rebeldía Baila con tu pío y prima Con la rebeldía, mamá, mamá Llegó la rebeldía Llegó la rebeldía